Buenas a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos un día más a un vídeo de novedades y noticias en figuras 1.6. Esto es un no parar y cada semana tenemos un montón de chicha de cosas nuevas. Si eres nuevo en el canal y no sabes de qué hablo, aquí arriba te voy a dejar la lista de reproducción de todos los vídeos de noticias para que estés al tanto y sobre todo suscríbete, suscríbete para estar al día y no perderte nada. Y hecha la recomendación, vamos al lío. Y empezamos con la figura de Legolas de Asmus Toys que ya vimos una preview en un vídeo anterior y que está basada en el personaje durante la batalla en el abismo de Hel. De hecho tiene este complemento que es una base diorama en la muralla del abismo cuando los orcos colocan las escalas. Este diorama viene con una versión exclusiva que solamente se puede adquirir en la página oficial de Asmus o en SciShow. Y la verdad es que me parece muy muy chula. Estas cosas hacen lucir mejor a las figuras. El esculpido así de pronto la primera vez que lo vi me pareció fantástico, bueno y me sigue pareciendo fantástico, yo aquí veo a Orlando Bloom. El problema viene que depende del ángulo en que lo cojas pues no parece él, sobre todo en los perfiles porque le han hecho la mandíbula muy cuadrada. Pero no podemos negar el salto de calidad que ha dado desde la primera versión que sacó Asmus. Por si alguien anda despistadillo o no lo sabe, Asmus tiene la licencia oficial del señor de los anillos. Una cosita que no sé si me gusta o no me gusta porque es algo raro es en el esculpido. Han hecho la mitad de la cabellera de pelo esculpido, la mitad con pelo sintético. Y la verdad es que no sé si me gusta o no. Aparte del arco con flechas y su carcaj, pues vemos que tiene sus dos espadas. Ya hemos visto una foto en la que las tiene en la espalda. También trae una espada de Rohan y cuatro pares de manos intercambiables. En la página oficial la podemos encontrar a 289 dólares y su fecha prevista de salida es el tercer trimestre de 2021. Y nos vamos con Hot Toys que ha presentado su Ahsoka Tano de la serie de Mandalorian. Hace unos meses ya presentó la versión de Clone Wars y ahora tenemos la de Life Action. Tendremos dos versiones para poder adquirir esta figura. Una será la regular donde solamente viene Ahsoka y otra será la deluxe donde viene con Grogu y esta lámpara. Como accesorios trae dos pares y medio de manos intercambiables, dos sables láser, una peana personalizada y un background. Eso la versión regular. La versión de luz como extra trae a Grogu, la lámpara que aunque se ve iluminada creo que no tiene luz, una base diorama y el background. Además podemos apreciar que trae un mecanismo para poder mover los ojos. El esculpido me parece bastante bueno. Yo sí que reconozco aquí a la actriz. Sí que hay una mínima diferencia en lo que son los ojos. Quizá un pelín de tamaño y un pelín de inclinación hacia arriba. Pero ya os digo que yo la veo perfectamente y me parece un esculpido brutal. Lo cierto es que me parece una gran figura y tenemos los dos packs. El regular por unos 300 euros y el deluxe por unos 330-340, algo así aquí en España. Y la salida está prevista para diciembre de 2022. Y ahora nos vamos con Daft Toys que nos presenta esta figura del pianista en el océano, Novechen, interpretado por Tim Roth. Una figura sencillita en cuanto a accesorios. Trae una maleta, una base diorama y dos pares de manos intercambiables. El conjunto se ve muy bonito, se ve preciosa. El actor, bueno, se intuye quién es. No es un esculpido perfecto. Me encanta la base. Estos dioramas hacen que la figura luzca mejor. Es mucho mejor que tener mil accesorios. Yo prefiero una base bonita. Y hasta este momento no sé precio de la figura ni tampoco fecha de salida. Y ahora nos vamos con Present Toys que viene con esta pareja de la serie Breaking Bad, a los que ha bautizado como Poison Makers. Algo así como fabricantes de veneno. Es que son la bomba para los nombres. Vienen en pack y la verdad es que traen un montón de accesorios. Tenemos dos bases personalizadas, tenemos varios matraces, tenemos probetas, una pala, los cristales azules, una máscara antigases, tres pares de manos intercambiables que vienen con guantes azules, varios recipientes y una mesa que hará las veces de banco de trabajo. Bien surtiditas, la verdad. En cuanto a la serie, he de decir que yo no la he visto. La tengo pendiente, quizá algún día la vea cuando no tenga nada que hacer y me acuerde. Pero veo que el esculpido de Bryan Cranston quizá me convence más. Aunque seguro que si eres fan de la serie, este pack te va a gustar. Este pack tiene una fecha de salida para el primer trimestre de 2022 y está por unos 245 dólares en Asia y aquí en España sobre unos 250 euros. Y sin abandonar Present Toys ni Breaking Bad, vamos con Saul Goodman, el abogado. Otra figura para completar esta línea y ya van unas cuantas. Y esta figura en cuanto a accesorios nos trae una peana personalizada, tres pares de manos intercambiables, un periódico, un ticket o no sé qué es eso, lo que parece un vaso de café, un portátil y un maletín. Creo que es una figura que cumple, creo que el esculpido pues está a la altura y poco más que decir de ella. Que su fecha de salida es para el primer trimestre de 2022 igual que las anteriores y su precio está en unos 150 dólares en Asia y en unos 170 euros aquí en España. Y ahora pasamos a DJ Custom, marca que ha sacado otro Patriota, otro Homelander. Y con este creo que ya van cuatro si no me equivoco. Y la verdad pues no pinta mal. En cuanto a accesorios tenemos una botella de leche, un biberón vacío, una peana personalizada con la bandera estadounidense, tres pares de manos intercambiables y trae dos esculpidos. Que ninguno lleva efecto visión calorífica por cierto. Creo que el traje luce muy bien, el cuerpo creo que es acorde a lo que se ve en la serie, porque si recordáis tuvimos uno que era pecho palomo. Pero primeramente habíamos tenido al Patriota Gañán, que decimos aquí en España. Yo personalmente la veo bastante bien, quizá el esculpido pues le falla un poco, para mí está en la segunda posición en el ranking de Patriotas que hay en escala 1-6. El primero para mí es Susu Toys, aunque también tiene algún defecto en sus esculpidos. Pero en fin, esta la veo muy buena como segunda opción si no puedes acceder a la de Susu Toys. Aún no he visto ni precios ni fechas de salida. La marca Arch Toys, que yo creo que no conocía, va a sacar al mercado esta cabeza de Tom Cruise de la película El último Samurai. Una mejora para muchos ya que lleva pelo esculpido. Y seguimos con cabezas y esta es de Max Nude Studio, que vuelve a sacar una cabeza de John Wick. Y hasta aquí mi recopilación de noticias y novedades en escala 1-6. Espero que os haya gustado, dejarme en comentarios qué os parecen, darle like al vídeo si os ha gustado y sobre todo no olvidéis suscribiros para estar al tanto de estas cosas. Y ya sabéis, nos vemos en otro vídeo. Adiós. ¡Gracias!